Yo no solamente tuve un desacuerdo con algo que tú dijiste, Lili. Que tú dijiste, hijo adoptivo de Sosua. Yo no soy hijo adoptivo de Sosua, yo soy de Sosua. Así que tú te dejes de cosas. Tú me quieres sacarle aquí, eh. No, verdad, es importante, señor municipio de Sosua. Yo quiero pedir que con un fuerte aplauso recibamos al presidente de la república todos de pie porque hoy inicia la historia en Sosua con un hombre serio, trabajador y dedicado, el presidente Luis Rodolfo Binadero. Y a todos ustedes representantes del sector social de aquí de Sosua, en el cual todos estamos comprometidos con relanzar. Este es un proyecto ganar-ganar. Ganar para todos. Ganar los comerciantes de Sosua que se organizan y no me cabe duda que se van a duplicar la cantidad de visitantes que van a venir a la playa y van a vender más y van a tener sus propios establecimientos. Gana la población de Sosua. Gana el turismo nacional, los turistas que en toda la zona norte tienen Sosua y en el país como un ícono, como lo que fue la vanguardia. Este pueblo fue el primer pueblo realmente turístico del país. Y hacia ahí tenemos también que recuperar. El gobierno está poniendo su parte. Como dijo David, esta inversión de más de 600 millones de pesos, en la cual yo hubiese querido ir más rápido, pero también había que conseguir el consenso que dice Lilo. ¿Dónde está Lilo? Que dice Lilo, había que conseguir ese consenso. Porque este gobierno trabaja con el consenso. El consenso no significa unanimidad, ¿eh? Nunca todos van a estar de acuerdo un 100%, pero sí la mayoría. Y así tenemos que también trabajar con ese consenso para, además de la infraestructura física, cambiar la infraestructura social de este pueblo, de esta comunidad, que es lo que realmente va a relanzar Sosua. La infraestructura física es fundamental, pero ahora también tenemos que relanzar Sosua como un destino turístico sano, familiar, un destino turístico donde tú puedas caminar esas calles sin ningún tipo de temor para que realmente podamos tener mucho más turistas que los que están viniendo hoy. Porque en términos relativos, desde el año 2004 nosotros hemos venido, y cuando digo nosotros, lo digo de Sosua y Puerto Plata, ha venido en una tendencia decreciente. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que cambiar eso. Y lo vamos a cambiar haciendo las modificaciones con una verdadera ruta estratégica, inteligente, que beneficia a todos. Este gobierno sabe que un desarrollo es verdaderamente social y económico cuando integra a todos los sectores de la población. Y en la peor crisis de este siglo, en la que hemos tenido que gobernar, en la crisis más compleja, porque ha sido una crisis de salud con una pandemia, y una crisis económica doble provocada por la pandemia y después por la guerra. Nosotros hemos sabido gobernar en esa crisis, no solamente atendiendo la crisis, sino atendiendo los problemas urgentes, los de mediano y los de largo plazo. Y por eso, tenemos que trabajar juntos. Como dijo David, aquí tenemos un acuerdo con UNICEF, también para trabajar con la protección de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a los comerciantes, les vamos a facilitar préstamos de PROMIPIME, y los vamos a capacitar también, para que puedan tener el mejor desempeño posible. Pero quiero decir que esta no es la única obra que estamos haciendo aquí. Además, otras obras pequeñas, pero importantes, a través del ayuntamiento, estamos haciendo el cuartel de bomberos, el cuartel de la defensa civil, ya tenemos asignados los fondos, y está licitado y adjudicado el nuevo cuartel de la policía, que están haciendo el desalojo del lugar, y para el próximo año tenemos el hospital de Sosúa, que iba a ser, y lo dije, había una institución internacional que iba a hacer una donación, no se pudo, vamos a buscar los fondos ya del gobierno central. Y todo esto, señores, repito, en la peor crisis de este siglo, y sin haber hecho una reforma fiscal. ¿Y cómo? Administrando con eficiencia y con honestidad. Y buscando cada centavo para apropiarlo en los lugares donde ayude a la calidad de vida de la gente. Esto es, va a ayudar a la economía de toda la región. Y el que ayuda en la economía, no solamente el vendedor aquí, el comerciante de la playa se va a beneficiar. Se van a beneficiar los hoteles, y en los hoteles van a haber más empleo, y los restaurantes también del pueblo de Sosúa, y la ferretería que van a vender, y los pequeños comerciantes. Y todo eso se, viene una distribución y un impacto indirecto en la economía, como lo hemos logrado con el turismo, que fuimos, recuerden, según la Organización Mundial del Turismo, y según las estadísticas, el país que mayor se recuperó en el mundo después de la pandemia. Quiero felicitar el sentido comunitario de prudencia, tanto de la alcaldía con el liderazgo para lograr este acuerdo, como de nuestros queridos amigos comerciantes. Yo no solamente tuve un desacuerdo con algo que tú dijiste, Lili, que tú dijiste, hijo adoptivo, eso soy yo, yo no soy hijo adoptivo, eso soy yo, yo soy de Sosúa. Así que tú te dejes de cosas. ¿Quién me quiere sacar de aquí? Por lo tanto, vamos a trabajar juntos, vamos a mejorar la calidad de vida de todos. Felicito esa madurez de los comerciantes de aquí de Sosúa, felicito también a la familia Pastoriza, que ha logrado, hemos logrado este acuerdo en beneficio, repito, de todos y de todas. Y recuerden que este gobierno, que es su presidente y, consecuentemente, sus funcionarios, el único objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. y para eso hay que tomar muchas medidas, todas de manera coherente en lo social, en lo económico, en las áreas de salud, en las áreas de educación, para lograr eso. A veces queremos caminar más rápido, queremos ir más rápido, y el primero que lo quiera hacer soy yo. Pero, muchas veces, debemos de hacerlo con una base firme, como se ha hecho en el día de hoy. Felicidades a todos, y hoy puedo decir, conjuntamente con todas las otras acciones, que realmente, Sosúa, y toda la región va a empezar a cambiar. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente de la República Dominicana.